¡Suscríbete al canal! Y mientras encenderlo sale el patrón, se queda así y sale para poner el patrón Lo cual es una tontería porque bloquea como si fuera el bloqueo de seguridad de Google Entonces, ¿qué pasa? Que con un mod que he visto en HTC Mania Pues ya directamente podemos bloquear la pantalla, poner el dedo atrás y desbloquear la pantalla Una cosa que yo... es muy útil hasta que salga algún kernel modificado que nos deje pulsar para apagar y pulsar para activar Que de momento no se puede Y bueno, me ha parecido interesante, hay gente que me lo ha pedido y digo Bueno, pues voy a hacer un vídeo que tampoco tiene nada del otro mundo y lo voy a subir Entonces, lo necesario es tener root, tener el Nova Launcher Da igual si es la versión gratis o de pago Y tener el mod que os digo, ¿vale? Que es este que vais a ver ahora Que se llama Fingerprints Rayep Bien, dicho esto, lo único que tenemos que hacer es instalar el Nova Vamos a ir al Nova, que lo tenemos por aquí, si no me equivoco Nova Launcher Lo instalamos Y ya lo tenemos así, bueno, así, más o menos Yo aquí ya lo tengo configurado con mis iconos, con mis widgets, etcétera Pero bueno, ustedes pues ponéis las opciones como queráis Le dais aquí, le dais ajustes Y ponéis escritorio, aplicaciones, doc, carpetas, apariencia, como a vosotros más os guste Pero la versión, o sea, en la categoría donde pone gestos y entrada Tenéis que darle donde pone doble toque Le damos aquí Buscamos Apagar la pantalla Bloqueo de pantalla Le damos aquí Pon, y la ponemos ¿Vale? Entonces, cuando hagamos el primer doble tap Pues nos va a pedir unos permisos Y vais a ver que si intentáis poner las huellas va a salir el patrón Por mucho que queráis Es como que hace un pequeño conflicto Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos a Magix Bien, Magix, ya veis que yo tengo por aquí Si no me equivoco, estaba por aquí ¿Dónde estaba? Busy Bob Vale, es este de aquí arriba A1 Oreo Extras ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer es darle aquí Al símbolo más Buscamos En descarga Que yo tengo en descarga Le damos al Fingerprints Le damos Y se flashea Y le damos a reiniciar Cuando sale aquí una ventanita negra Flasheándose Le damos aquí abajo a reiniciar Y ya está Simplemente eso Ya lo tenemos activado Y listo Ya una vez que hagamos el doble toque Se apagará la pantalla Y si ponemos el dedo Pues directamente Ya tendremos para desbloquear el dispositivo Una cosa que viene bastante bien Yo soy muy maniático Por ejemplo cuando lo dejo en la mesa Pues doy un doble toque Y lo apago Y si pongo la huella Pues lo enciendo Así evitamos tener que tirar Muchas veces para Para apagarlo del botón On-Off Y en este caso Pues la verdad que me viene muy bien Así que bueno Pues simplemente eso No tiene misterio O sea usuario root Nova Launcher Y el mod que os voy a dejar En la descripción del vídeo Y la verdad que Yo estoy súper contento Porque es una cosa Que viene muy bien Y que bueno Que ya os digo Hasta que llegue El doble tap Para encender Que no se puede en este momento Pues de momento Vamos a tener que tirar Con lo que hay Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dale a like Compartirlo Suscribirse al canal Si has llegado nuevo A mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima